Yo no sé quién pierde de más, pa' quien está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás He de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no está Su riqueza comparará con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Hoy no más Y échale esa macona Papá De la tierra Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no está Su riqueza comparará con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparará con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad